Hola, bienvenidos al espacio de CooWorking TLTV. En esta oportunidad estamos con Estefanía Flores, una innovadora y empresaria de IncluNova. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien, gracias. Hola a todos. Cuéntanos un poco, Estefi, ¿cómo nace el proyecto IncluNova? ¿En qué consiste en realidad? Bueno, nosotros somos una empresa que desarrolla tecnología inclusiva. En este momento nos estamos enfocando más a lo que es la persona ciega, desarrollando una aplicación móvil que se llama Pasos, que guía a las personas por recintos cerrados, especialmente a las personas ciegas, lo puede usar cualquiera, sí, pero nos vamos más enfocados a lo que es la inclusión. Y también tenemos otro proyecto que es un bastón inteligente, que mediante sensores detecta obstáculos antes de que las personas choquen con esto, con con los muros o los obstáculos que hay en el centro de este momento. Estefi y, bueno, el IncluNova nace por el tema de la inclusión, ¿cierto? Es un tema bastante fuerte, entonces quería saber por qué se quisieron enfocar en eso. Bueno, la verdad es que esto es como una historia un poco más larga. Desde que comencé la carrera fui a un congreso y ahí trabajaban con personas que eran con discapacidad, utilizaban la tecnología para desarrollar cosas que ayudaran a los demás. Y ahí con Arturo, mi compañero, que somos los dos informáticos, nos iluminamos y nos empezaron a nacer ideas que podían servir para ayudar a las personas, además aquí en Chile que la tecnología va un poco más retrasada con respecto a otros países y eso es lo que nosotros queremos hacer, traer cosas de otros lados, tecnologías de otros lados o aquí mismo innovar y crear cosas nuevas. Y quizás de esta forma suplir un poco, no suplir, sino que rellenar esta deuda que tiene el país con la gente que tiene limitaciones, ¿cierto? Sí, más que nada, bueno, para nosotros todos somos iguales y tenemos diferentes capacidades y quizás con tecnología podemos ayudarlos a que esas capacidades que ellos tienen, mejores que otras personas, puedan ser mucho mejor y ayudarlos quizás. Cuéntame un poco de esta aplicación PASO, que me comentabas que es para la gente que tiene, bueno, que tiene, es ciega. Bueno, esta aplicación te guía por recintos cerrados, tú por ejemplo, cuando llegas a un lugar, te va a dar tu ubicación y tú puedes mencionar el lugar donde tú quieres ir y te va a indicar los pasos para llegar a ese lugar, como siguen caminos rectos, gira a la derecha, etcétera, y te va a ir mencionando los lugares con los cuales tú vas pasando. ¿Y lo probaron en...? Sí, bueno, nosotros ya tenemos un prototipo anterior que creamos con la agrupación de ciegos y cenadi, esto fue probado en el hospital regional, tuvo una gran, algo súper satisfecual, historia de las personas de la agrupación de ciegos de acá de Antofagasta, y por eso nosotros lo vamos a replicar en este momento, tenemos a la Universidad Católica del Norte igual que va a tener la aplicación, en unos pocos meses más, ya que estamos, gracias al viaje a Nueva York que nos regaló dos barbas, que nos dio de premio, logramos gestionar una colaboración, una alianza con las personas que venden los dispositivos que nosotros utilizamos. Así que nos llegaron hace poquito, hemos estado probando los nuevos dispositivos y ya estamos a punto de lanzarla ya. Cuéntame un poco de ese viaje a Nueva York, ¿qué fue lo que ustedes, con qué llegaron de allá? Bueno, con miles de ideas primero que nada, allá es como un otro mundo lleno de diferentes test, tecnología y todo eso, y lo más como llamativo es que allá las aplicaciones sirven, queremos tener esa mira, que sirvan las cosas, que no estén ahí para mirarlas simplemente y que funcionen, que ayuden a las personas en sí. Pero fue un viaje súper provechoso, bueno, como dije recién, logramos un contacto súper bueno para nosotros como empresa y consejos de personas del mundo del emprendimiento de allá que nos motivaron, creyeron en nosotros también, así que ahí súper genial y motivados aquí a trabajar. Volvamos un poco a pasos, tú recién me comentabas que la aplicación no era solamente para gente ciega, sino que también lo podía usar el resto, más o menos cuéntame un poco de eso. Sí, porque generalmente, por ejemplo, ahora vamos a tener el hospital nuevo, que uno no sabe dónde van a estar la emergencia, la sala, los doctores, etc. Entonces tú cuando llegues vas a poder fácilmente llegar a los lugares utilizando nuestra aplicación. ¿Y tienen también pensado realizar o expandirse, realizar más aplicaciones para...? Sí, la verdad es que ahora vamos a estar en conversaciones, tenemos otras ideas también, otros proyectos que son más a largo plazo, pero queremos llevarlos a cabo también. ¿Quieren, aparte de ampliar solamente, no solamente abarcar a la gente que tiene limitaciones visuales, sino que también quizá llegar a otras instituciones como el Ateletón, cosas así? Sí, sí, bueno, en un comienzo nos enfocamos más a las personas con discapacidad visual porque quizás conocíamos un poco su mundo al haber trabajado con ellos, pero más adelante queremos abarcar, hemos estado en contacto con agrupaciones de niños con Asperger, autismo y otras discapacidades que tienen muchas ideas ellos mismos que nos dan a nosotros para desarrollar y eso nos entrega mucha más motivación y confianza de que nos podemos ayudar de verdad. Así que sí, obviamente queremos expandirnos. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo más creen ustedes que van a poder lanzar la aplicación PASO? Bueno, yo creo que en unos meses más ya va a estar de prueba en la Universidad Católica del Norte y estamos en conversaciones con el Hospital Regional para llevarlo al Hospital Nuevo, así que ahí estamos, tenemos que ver ese asunto todavía. ¿Y van a crear alguna alianza con el hospital regional? Es lo que se espera, se espera crear alguna alianza tal como la tenemos ya en la UCN, que nos han apoyado bastante igual, así que esperamos tener y otros lugares también, quizás como para tenerlos de prueba, porque además de guiar a las personas, esta aplicación también tiene otras funcionalidades dependiendo del recinto. Por ejemplo, en un hospital te guarda las horas, los medicamentos y las recetas, para que tú las puedas volver a ver o escuchar en el caso de una persona ciega. Cuéntame más o menos un poco cómo funciona PASO, porque es un audífono, ¿en qué consiste? Bueno, todos los celulares tienen un lector de pantalla, que se llama en lo que es Android Talbot, y este lector te va mencionando todo lo que tú vas haciendo en el celular, todo lo que tú haces clic, te lo va mencionando, entonces cada vez que tú toques la pantalla de la aplicación, los botones, los textos, te los va a mencionar en voz, entonces así ellos van a poder trabajar mucho mejor, utilizar la aplicación mucho mejor y a la vez guiarse, que es el objetivo de la aplicación. Estefi, bueno, vamos a ahondar un poco el tema de la inclusión, que como lo habíamos mencionado, es un tema que está súper pendiente en nuestro país hoy, y que me gustaría que profundizaras un poco más en por qué ustedes quisieron poner todos sus conocimientos y sacar adelante y quizás ser uno de los precursores de la inclusión hoy en día en el país, y por qué no en el mundo. Sí, bueno, la verdad es que personalmente no quería tener un trabajo común, acá típico en la zona norte es minería o generalmente bancos, empresas más grandes, y bueno, nosotros como equipo no queríamos trabajar en eso, ninguno de los tres, y coincidimos en que queríamos utilizar los conocimientos que nosotros teníamos para ayudar a las personas a la vez, y nos juntamos, nos conocimos en la agrupación de Ciego, conversábamos y empezaron a hacer ideas que iban todas enfocadas a ayudar a las personas, tanto en lo que es educación, en lo que es las personas con discapacidad, queremos igual, como tú decías, tener quizás algún nexo con la Teletón, de cualquier cosa que ellos necesiten, quizás que cuenten con nosotros, podamos desarrollar algo para ellos, etc. Pero la idea es utilizar los conocimientos que tiene cada uno de nosotros para ayudar a los demás, no solamente como estudiar por estudiar. Dejar la marca, es súper importante. Y Estefi, algunas palabras para la gente que tiene algún sueño o tiene alguna idea que es realmente innovadora, pero no se atreve a dar el bounce. Bueno, yo lo primero que siempre hemos dicho como equipo es que confíen en sí mismo, en sus ideas. Es difícil, quizás muchas personas te van a decir, no, no va a resultar, pero uno tiene que confiar en los conocimientos de cada uno y tener fe en lo que uno cree, en lo que uno piensa, en sus ideas, etc. Muchas gracias, Estefi. Ella es Estefanía, de IncluNova. Damos por finalizada esta conversación. Síganos en TimelineTV.